A las horas de la noche nos trasladamos hasta el distrito de Surquillo, donde está nuestro compañero Julio Fernández, en la Casa Magia. Atención, una iniciativa de una ONG que busca recaudar fondos para niños de bajos recursos que padecen de cáncer. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alicia? Yo encantada de la vida. Feliz en medio del ambiente navideño y acompañado de realmente dos campeones, dos guerreros, Abraham y Nayeli, que me acompañan acá. Son dos niños, pacientes oncológicos, que nos van a demostrar cómo se puede hacer magia realmente en esta Navidad. Estamos caminando precisamente en uno de los pasillos de la Casa Magia, un lugar encargado de hacer posible que niños como ellos, que vienen de provincia, puedan tener en Lima una estadía bonita, una estadía tranquila, mientras reciben el tratamiento oncológico tan complicado. Yo quiero dar, ahí está, esa es la imagen que quiero mostrar, que son los 26 niños que pertenecen a la Casa Magia y sus respectivas mamitas, sus mamás que están acá también, que los acompañan de provincia. Todos son unos guerreros tremendos que afrontan de esta manera este proceso, que es un poco complicado, pero con la ayuda, con el cariño y el amor de algunas personas como Mari Carmen, por ejemplo, que me acompañe acá, que es la gerenta de Casa Magia, Mari Carmen, te doy la bienvenida a TVMás Noticias. Y estamos de parabéns porque en medio de la Navidad la solidaridad de ustedes necesita ahora también la solidaridad de las personas que nos están viendo en las pantallas. ¿Van a hacer ustedes un evento en el Country Club? Bienvenida a TVMás. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá en la casa. Sí, es verdad, necesitamos mucho apoyo, tenemos muchos planes en este año, en los cuales uno de los principales y el motivo de que estamos acá es que el día 16, 17 y 18 de diciembre se va a llevar a cabo una feria navideña en el Country Club Hotel y que vamos a tener como 170 posiciones de emprendedores que van a traernos muchísimos artículos. Hay libros, hay tazas, hay cuadros que se van a vender. Se van a tener muy buenos precios. Vamos contigo a hablar con tus niños directamente, a ver qué opinan ellos, con quién podemos conversar, a ver, a ver, Abraham, ahí está, justamente Abraham y Nayeli que me acompañaron desde el inicio. Se acercan las Navidades, por ejemplo, niños, ¿cuál es el pedido por esta Navidad? ¿Qué te gustaría? Bueno, a mí me gustaría compartir con mi familia, pero lamentablemente que no estoy, estoy acá todo bien. Me gustaría a mí ser bien alegre y así. Pasarla bien, pasarla bien, que es lo que ustedes quieren. ¿Le pedirías de repente a las personas que nos están viendo que ayuden a esta casa tan bonita que a ti te da tanto amor y tanto cariño? Sí, que ayuden bastante para que vencen más niños y para que se queden aquí. ¿No? Y para que hay más niños como ustedes también puedan acceder, ¿no? Más amiguitos, que puedan tener... Más amigos. ¿No? Ahí están, tremendos campeones que son. Y para muestra, estos dos pequeños, pero son 26 los que tenemos acá, cada uno con una historia distinta, cada uno un mundo distinto, todos de provincia, Maricada. Sí, todos estos niños vienen de provincia y que no tienen el apoyo social ni económico, por eso es que están en nuestra casa para recibir todo esto que necesitan para seguir adelante, ¿no? Bueno, ¿qué es este pequeñito? ¿Qué edad tiene este chiquitín? ¿Desde qué edad está? Dos años. Tenemos desde los cero hasta los catorce años. Desde los cero hasta los catorce años, los más grandes visitos que están allí. Y también, bueno, ahí los tenemos a los pequeños. Él tiene catorce, ¿no? Ahí está, él tiene catorce. Bueno, trece años. Y acá están las mamitas que han venido también a acompañar. Yo quiero preguntarles directamente, ¿cómo se sienten aquí en la Casa Magia, señora? Y también aprovechar para hacer el pedido a las personas que nos ven para que puedan ayudar también, con su renuncia arena. Bienvenidas. Bueno, buenas noches. Bueno, acá en Casa Magia nos sentimos como que es nuestro segundo hogar. Venimos desde provincia, no tenemos los medios económicos para poder estar acá el tiempo que sea necesario. Y por eso yo estoy muy agradecida, acá con la señorita Mari Carmen y todos los que forman parte de Casa Magia. Vamos para que la gente sepa también, acá son todos de provincia, de lugares muy alejados, ya lo decía la señora. Es complicado llegar hacia el vuelo, señora. ¿De dónde llega usted? ¿Dónde? Yo vengo de provincia, soy de Guantayacucho. ¿De Guantayacucho, señora? Yo vengo de Jaén. ¿De Jaén? ¿De Calpa? ¿De Calpa? ¿De San Martín de Pampas? ¿Oxapampa? ¿Oxapampa, mira? Trujillo. ¿De señora? De Iquitos. ¿De Quito? ¿De qué queda? ¿De qué punto te necesito? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Un mes? ¿Usted es la mamada? ¿No? 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 ¿La tía? Ah, ya, le está cargando, es la tía, es la tía. Bueno, de Cucarpa, ahí la sepa. ¿Va a ver, señora? De Huancayo. ¿Huancayo? Yo vengo de Cusco, Esquilar. ¿De Cusco? Yo vengo de Piura. ¿De Piura? ¿Iquitos? ¿Iquitos? Muchillo. Chumbote. ¿Chumbote? ¡Tagna! ¡Tagna! La Navidad está la más enérgica, como debe de ser, Alicia, la energía, la felicidad, en medio de este cariño navideño, porque finalmente, Mari Carmen, acompáñame, te pido, la Navidad es eso, ¿no? Compartir y poder entregar un poquito, entregar, o entregar mucho, ¿no? Entregar mucho a las personas que realmente lo necesitan. Vamos a despedir el enlace, nuevamente, porque la gente lo pide, las señoras acá y los chicos también, con un feliz Navidad, señora, para todas las personas que nos están viendo y para reencontrarnos. ¿Cuándo son las fechas de la Navidad? El día 16, 17 y 18 de este mes. 16 y 17 y 18, la invitación, por favor, no faltar, Conte Club, ahí está. Mira, libros tan hermosos como El Principito, el libro que a mí me encanta, además. Ahí está el libro El Principito y libros por el estilo que van a estar ofertados también. Ahí hay otros cuentos también. Vamos a hacer un feliz Navidad, señoras, a la cuenta de tres, tres, dos, uno. ¡Feliz Navidad! Un aplauso, un aplauso para todos ellos. Desde el Distrito de Surquillo, en el que tenemos que informar, hablar con los comentarios en los estudios centrales. Un aplauso también desde aquí para todos ellos, Julio. Muchísimas gracias por la información, un saludo, un fuerte abrazo a todos.